Música Desde Ica, Tierra Blanca, Tierra del Sol, y el web fisco, a ustedes Sobrecito, que contienes, la cartita que yo espero con afán Son noticias, de mi amada, a quien quiero y veneno siempre más Sobrecito tú, trae felicidad, a este gran amor que siente hoy mi corazón Sobrecito tú, trae felicidad, a este gran amor que siente hoy mi corazón Música Sobrecito, que traes la cartita de mi amada, trae felicidad Sobrecito, que trae felicidad, a este gran amor que siente hoy mi corazón Y enterarme lo que escribes, creí morir Ella dice, que no piense, que me olvide, que de mi ya se olvidó Sobrecito tú, sobrecito tú, me has traído el mal Y este gran dolor que siente hoy mi corazón Sobrecito tú, me has traído el mal Y este gran dolor que siente hoy mi corazón Sobrecito tú, me has traído el mal Y este gran dolor que siente hoy mi corazón Sobrecito tú, sobrecito tú, sobrecito tú, me has traído el mal